Simplemente el hecho y el motivo de que todos estemos hoy aquí es el mejor ejemplo de cómo la fe, además de mover montañas, también une corazones y los comija bajo el amplio paraguas de la música cofrada. Y no solo me refiero a la fe religiosa, sino a esa maravillosa voluntad que bien gestionada hace realidad sueños y quimeras, como los de Nacho. Hace unas semanas, buscando la inspiración que me permitiese dar forma, color y cariño a este texto, me acerqué a la sede de esta agrupación musical, en la que desde hace mucho tiempo me encuentro como en mi casa. Al entrar, busqué entre el grupo de la percusión que ensayaba esa tarde, al protagonista de esta Semana Santa soñada que estoy compartiendo con ustedes. Apenas se divisaba por encima de la barrera tras la que se colocan para atenuar la resonancia de las carnes y tambores, una malla plateada que llevaba sobre su cabeza y que formaba parte de un original display de caballero. Cuando tuve ocasión, me sentí a su lado y le pregunté, ¿es difícil tocar el tambor? Nacho, con ese desparpajo de niño despierto y feliz, sonrió y me contestó, no, es muy fácil, solo tienes que llevar el ritmo. Al escuchar con esa rotundidad a un niño de cinco años lo sencillo que es para él algo que para algunos, resultaría posiblemente un reto inalcanzable. Me transmitió su tremenda fe en lo que hace. Fue su madre un rato después la que acabó de confirmarme cuánta ilusión rezuma este pequeño alabardero, algo que evidentemente contagia a sus compañeros cada día. Porque creer es el mejor modo de avanzar. Y para estos músicos de Dios, que han hecho de la música y de su agrupación una forma de vida, supone ese punto de inflexión para transformar la obligación en devoción, la afición en arte y la amistad en amor. Y pleno de amor se acercará Nacho el próximo viernes santo a ver salir de la entrañable capilla de Santa Aronia a su mazareno del alma, el de la mirada dulce. Y la madrugada se teñirá de morado cuando el señor de León acude a su cita con los leoneses y cargue con su cruz por las estrechas rubas del viejo reino, preñando de esperanza y de amor esos corazones ávidos de consuelo, como cireneos mansos bajo sol tímido de una mañana, que empieza a despertar de su largo retargo de esquila y ronda. Los vendejos nos traerán de nuevo el lamento triste de la saeta de un preso en Puerta Castillo y se llevará los sueños de Nacho hasta ese castizo barrio de Atocha, donde al morir la tarde, morará también con ella el Santísimo Cristo de la fe, de la sobria hermandad del silencio de Madrid. Y tras él, los alabarderos irán tejiendo con sus notas un ceniciento sudario de amor para envolver su cuerpo inerte y lastimado, cuando en la tarde de Sábado Santo, ante la Puerta del Perdón de San Isidoro, los hermanos del desenclavo vayan pidiendo escaleras para subir a la cruz y desenclavarlo. Y así, en un balbotón de sentimiento, pasión y fe, los sueños de Nacho se irán desvaneciendo bajo un manto de luto que mudará a gloria cuando el Señor resucite entre palomas de Pascua. Y los sueños se hayan convertido ya en imborrables recuerdos a los que se cerrará el resto de su vida. Y llegados a este punto, cuando ya la quidece el farol y la cera derretido con su lento peregrinar de lágrima tímida entre sones y sentimiento, solo me resta agradecer. A ustedes, lógicamente, su presencia. A Javier Núñez, director de la Educación Musical Santa Marta y Sagrada Cena. Su confianza al concederme el inmenso honor de presentar este concierto.